Súmate a la nueva tendencia de los cortes asiáticos. Estos lucen hermosos a cualquier edad. Te invito a ver este vídeo con el cual podrás ver esta hermosa transformación. Soy Betty Lascano, quédate conmigo en este tutorial. Les presento a Alison, mi modelo de corte de cabello. Esta chica quiere un corte que está en súper tendencia. Es un corte asiático que la verdad luce hermoso tanto en jóvenes como en mujeres de 40 años y más. Si tienes 40 años y más y estás buscando un corte con el cual lucir jovial y hermosa, este corte te lo súper recomiendo ya que queda muy bonito, con volumen en coronilla y con un efecto desvanecido toda la parte baja de la nuca. Es un corte muy práctico, se peina muy fácilmente. Puedes dejarlo secado al aire libre o puedes utilizar la secadora y vas a conseguir un efecto muy bonito. Este corte casi toda la nuca baja se corta a 45 grados, después vamos subiendo a 135 y al final en coronilla vamos a cortar a 180 grados. Skazack 10 11 11 11 12 12 12 13 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es importante que una vez que cortemos los laterales, peinemos hacia atrás y busquemos la guía de la parte de atrás y cortamos en diagonal. Esto es para unir el corte de la parte de enfrente con la parte de atrás. Gracias. Gracias. En el siguiente lateral hacemos el mismo procedimiento anterior. Gracias. 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 Voy a retirar un poco de peso en puntas y lo voy a hacer con la tijera dentada. Voy a bajar primero una sección de la parte media de la nuca y como de 4 centímetros a puntas voy a empezar a cortar para restar volumen y que haya un mejor acomodo. Toda la parte de atrás la desvanezco y en los laterales también. Para darle el acabado natural a mi modelo y proteger su cabello de las herramientas de calor, vamos a aplicar Sculpin Líquido de Jembir, este gel hidratante que nos va a ayudar a generar volumen, a hidratar el cabello y a su vez le aporta brillo y nos crea peinados con mucho movimiento y durabilidad. Aquí vemos a Allison ya con su corte y observen que se ve muy bonita, se ve muy jovial. Es una niña muy jovencita que me encanta a mí en este momento que las jovencitas se atreven a hacerse este tipo de cortes y lo que más me gusta que es un corte que lo pueden llevar como les comenté anteriormente, tanto jovencitas como mujeres de 40 años y más y en todas las edades luce hermoso. Además, este tipo de cortes ayuda bastante a suavizar rostros redondos, rostros cuadrados, cualquier tipo de rostro que ustedes quieran suavizar, este corte es ideal. Así que se los recomiendo y espero que se atrevan a realizárselo para que se den cuenta cómo van a lucir de hermosas. Gracias familia por acompañarme en este video. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios, los pueden dejar aquí abajo de este video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo.